Hola, mi nombre es Carolina, hoy vamos a hacer un look muy sencillo, que es un maquillaje natural para todos los días. Este es para ir a la oficina o para eventos que tengamos temprano en la mañana, que muchas veces no sabemos cómo maquillarnos, si tenemos que estar recargadas o no. Este es el look perfecto para ir a cualquier ocasión que sean las horas del día. Espero que les guste y vamos a comenzar. Yo ya tengo maquillado un lado de la cara. Para empezar debemos tener la piel limpia y ponemos crema de contorno de ojos en los párpados superior e inferior y después un hidratante en toda la cara. Esto hará que nuestra piel se vea sana y radiante durante el resto del día. El siguiente paso es la base. Esto es opcional, de acuerdo a la ocasión o al tipo de piel. La ponemos con los dedos o con una brocha de base líquida y empezamos en la frente y comenzamos a bajar hasta distribuirla en toda la cara, haciendo que el producto y el color quede parejo. Seguimos con el corrector que es un color que neutraliza las ojeras. El primer color es un morado claro que quita el tono café de la ojera y el segundo color es un tono piel que empareja el color con el resto de la cara. Para este maquillaje no queremos que la parte de abajo del ojo esté más blanca o llena de luz. Por eso ponemos el corrector del mismo color de la piel con pequeños golpes para que se vea más natural y nos cubra más. Ponemos corrector en áreas de la cara que lo necesiten. Alrededor de la nariz si está rojo, en el labio superior, en la parte de arriba del mentón si está un poco oscura, si tienen acné, este es el momento de cubrir cualquier imperfección para quedar con una piel impecable. Sellamos con polvo los pasos anteriores. Si lo aplicamos con una brocha queda más ligero y natural. Si necesitamos más cobertura lo aplicamos con esponja. Es importante repasar en todas las áreas donde nos salga brillo durante el día. Seguimos con el primer de ojos o un corrector cremoso. Este producto hace que el maquillaje nos dure todo el día, que no se rieguen las sombras y que se vea bien el color de los pigmentos. Lo ponemos en todo el párpado superior y en el inferior cerca a las pestañas. Con un lápiz negro muy cremoso delinearemos cerca de las pestañas un cuarto del ojo y en la parte inferior lo haremos por fuera de la línea de agua, también solo un cuarto. Unimos los dos delineados paralelos a las cejas para que los ojos nos queden con una forma almendrada. Con un pincel angular delgado cogemos sombra negra mate y lo ponemos encima del delineado que acabamos de hacer. Esto sellará y no permitirá que se corra el lápiz en todo el día. Con una brocha en forma de lápiz volvemos a coger la misma sombra negra y difuminamos la esquina del ojo, no pasando del cuarto del ojo ni subiendo al párpado superior. Se va haciendo una forma de B. Aplicamos un color claro que sea mate, puede ser beige o rosado, en todo el párpado inferior y superior. Con una sombra café clara comenzamos a definir la profundidad del ojo en el arco. Hacemos un movimiento de un parabrisas para difuminar bien sin tocar el párpado inferior y llevándolo hasta la esquina del ojo donde tenemos el color negro. Con el pincel angular que usamos anteriormente cogemos una sombra café mate para delinear la parte de abajo del ojo de esquina a esquina. Seguimos con la pestañina negra. Separamos bien con el aplicador las pestañas para que la mirada nos quede más impactante. Para terminar los ojos rellenamos las cejas con una sombra café suave y las peinamos. Este paso es fundamental para enmarcar todo el rostro, les recomiendo que no se lo salten. Para que el párpado se vea más levantado, pintamos con un lápiz blanco o de un color mucho más claro, debajo de la ceja y después difuminamos con el dedo. Sellamos con una sombra beige color mate lo que acabamos de hacer debajo de la ceja. Con un bronzer color mate hacemos el contorno. Con el contorno destacamos los ángulos. Primero para encontrar el lugar empezamos simulando tirando un beso. Con la parte donde se hunde la piel es el lugar de ponerlo, desde las orejas hasta llegar casi a la nariz. Después hacemos la parte de la quijada y con un pincel delineamos los lados de la nariz, difuminamos y por último pasamos los dedos para sellar. Para poner el rubor en el lugar correcto sonreímos y lo ponemos en las manzanas de las mejillas. Esto nos da una apariencia saludable y más bonita. Por último un brillo o el labial del color que prefieran y ya estamos listas para salir. Espero que les haya gustado y si quieren un maquillaje específico por favor escríbanme en los comentarios. Que estén muy bien. Chao.